¡Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá! Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 12 y 45 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy cargadas de noticias nacionales e internacionales En las internacionales vamos a quedarnos en Venezuela, señores Venezuela, gobierno bolivariano de Venezuela, la dictadura de Venezuela decidió romper lazos diplomáticos con la República Dominicana El gobierno dominicano responde a Nicolás Maduro Para nosotros es un halago defendernos La democracia cueste lo que cueste Vamos también a ver lo que dice la OEA que acusa a Nicolás Maduro de distorsionar el resultado electoral en un proceso sin garantías En Venezuela al menos 149 detenidos más varios heridos y muertos tras protesta por los resultados de el robo de las elecciones presidenciales En Santiago matan a un hombre y hieren a una mujer en medio de tiroteo Vamos a hablar de Leonel Fernández que quedó varado en Venezuela y el gobierno dominicano hizo las gestiones para traerlo al seno del país Vamos a ver quienes son los diplomáticos de la República Dominicana que tendrán que venir en 72 horas y vamos a ver cuáles son los diplomáticos de Venezuela que se tendrán que ir en el mismo lapso de tiempo Vamos a hablar también de que en Venezuela se suspende temporalmente los vuelos comerciales con la República Dominicana y vamos a ver qué dice Leonel Fernández cuando le pide al Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicar las actas de elecciones presidenciales Se está por echar para atrás, Leonel, después que fue a hacer ese papelazo allá En cualquier momento, el presidente Luis Abinader dará continuidad al nombramiento de su nuevo gabinete Vamos a hablar también del nuevo juicio que se hace en el tema de la onza, la muerte de Junior y de Argenis como acusado principal, entre otros con el tema del asesinato de Junior Ramírez De todos estos temas y muchos más vamos a hablar pero antes, Hassin Terrero Así es, señores, buenas tardes Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV Vivimos el martes, martes 30 ya julio 20, 24 ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes? A través de esta hora que nos ofrece Teleradio América Canal 12 y 45 hasta mañana Después de ahí vamos con el solo a 45 Y nosotros encantadísimos que estén con nosotros Muchas informaciones como siempre Damos seguimiento a la situación caótica que vive Venezuela Alrededor de 5 muertos, decenas de presos Hasta personas ya secuestradas Un líder opositor ahí, un exdiputado Y la verdad que nosotros que decíamos ayer Que Leonel Fernández estaba mudo Pues a entrada a las 11 de la noche Pues hizo un comunicado Comunicado Que se vea bueno si lo vamos a abordar ahorita Vamos a verlo en sus detalles Porque tengo entendido que el doctor Leonel Fernández Llega a las 3 de la tarde Hora Dominicana Hoy Y nuestros funcionarios consulares Llegarán al país también al día de hoy Porque mañana A las 8 de la noche Están ya suspendidas las relaciones Los vuelos comerciales Y ya ustedes saben Miren Le doy siempre seguimiento a muchos temas sociales A veces lo tomo como pie de inicio del programa Porque además de que abordamos varios temas Temas sociales que le duelen a la comunidad Es una responsabilidad de este programa Siempre darle seguimiento Yo hablaba la semana antes pasada De la cantidad de médicos Que te cobran una consulta excesiva Y no te dan ni un papelito Yo lo dije eso Y me refería a un caso que conozco Porque es mi papá Que de diferencia paga 5 mil pesos Con un seguro extraordinario Imagínense ustedes Cuando una persona paga 5 mil pesos de consulta De diferencia ¿Cuánto cobrará ese médico Sin seguro médico? ¿Cuánto ascendería? 12 mil o 13 mil pesos Porque siempre es una media De un 30 Por ahí Aunque dijo El Mario Lama De que la diferencia A pagar O la diferencia a pagar Son 500 pesos Que ellos firman Con las aseguradoras Para tenerlo en su portafolio Y yo le dije a Mario Lama Por aquí Que me cite 4 médicos que cobren 500 pesos 4 nada más No hay un médico que cobre Menos de 1500 pesos por consulta No lo hay En el país Y si hay Bueno Será la excepción Y que me llamen aquí Que vamos a decir el nombre Porque la verdad Que son una labor De filantropía Que están haciendo Para que estemos claros Entonces Esta discusión La traigo Porque Haz de clic Que es La asociación De clínicas privadas Ha dicho que Los médicos Deben cumplir La normativa Y que los médicos Cumplen Señores Esos médicos Que deben hacerlo Todo profesional Que Trabaja de manera Independiente Tiene que cumplir Su responsabilidad Ante el fisco Porque usted va Ande un médico Ande un ingeniero Particular Hasta Hasta un profesional De De la comunicación Como soy yo Y hago una asesoría Y hay que tributar Entonces Los médicos En su gran mayoría No hacen eso Por temor A que vayan al seguro Y después Le digan No Pero Mirenlo aquí Él está aquí En el inventario De médicos De nosotros Y porque Él le cobraba eso Y cuando usted Le dice Mire Hágame el favor Deme un recibo De 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 la diferencia No No tenemos Ahora Hay que llenarlo Porque si tú Vas con ese recibo A la aseguradora La aseguradora Debería De Retribuirte La diferencia De la diferencia Aunque parezca Redundante La diferencia De la diferencia Porque si usted Dice que está Llamando a cobrar 500 pesos Y él me cobra A mí 2500 Entonces usted Debe reembolsarme Los 2000 pesos A mi favor ¿Verdad? Eso es lo que deben hacer Pero Usted va A los médicos Estoy por citando Este caso Hay muchos Profesionales Independientes Que no lo hacen Tampoco De los cuales También incluí yo O sea El sector nuestro No es que yo lo haga Porque no tengo Ni una compañía Registrada Y eso Entonces Lo que quiero Significar es Que El caso Que nos ocupa Donde el presidente Mena Que es el presidente De Adeklí Ha dicho Que hay que Contribuir Al fisco Claro que sí Y ahora Que estamos Ya Llegando al 16 de agosto Cuando el presidente Ha dicho Que va a introducir Grande reforma Todo eso Hay que verlo ahí En una reforma fiscal Por ejemplo O En el caso De la ley 8701 De seguridad social Que también Está en el tapete Y lleva años Ahí Casi igualito En el código penal Dando túmbulos De congreso En el ciclo Y comisiones Para que esté muy claro Y seminario Entonces Es para que ustedes Vean Cómo Uno va A Usted paga un seguro Usted paga un seguro Y a usted Le da El doctor Una receta Por ejemplo Y le puso Una coma O no le puso Una coma Donde iba Y usted Tiene que ir A pagar al médico Otra vez Hacer una cita Para que vea Hasta un resultado O para que vea Esto Y cuando usted Va a mirar Por esto Es así No Pero cóbrale La mitad Se sobreentiende Que cuando usted Va a un médico Y paga una consulta Y le mandan A hacer una analítica No deben cobrarle Para ver la analítica Porque eso es una continuidad De lo que usted fue Eso se sobreentiende Pero eso no Muy poca gente Lo dice Pero es una realidad Muchos médicos Son conscientes Y te dicen Dame ¿Cuánto? Dame mil pesos Pero te llenan El seguro Te llenan el seguro Como una consulta Entonces son de las Imperfecciones Que tiene este sistema Que no es Que nos la estamos Tomando a pecho Con los médicos He dicho Que lo hacen Otros profesionales Pero en el caso Que nos ocupa Que Ande Clee Ha dicho Que hay que cumplir Con la normativa De la Dirección General De Impuestos Internos Pero es todos los sectores Y si nos vamos A los negocios ¿Cuántos negocios Usted va por ahí Ni te cogen tarjeta Ni te cogen tarjeta Ni te dan comprobante fiscal Y muchos te dicen Deme ese comprobante fiscal Y vuelva a buscarla después ¿Quién? Después que lo van Restaurando Dos días después Ah que yo tengo Una factura Que me van a hacer llegar Para usted Ponerla en su compañía Entonces Es una gran Evasión que hay En muchos niveles Y el tema De los médicos Que es el que estoy Tratando ahora Por las declaraciones Que dio Mena Rafael Mena Díaz de Clive Que el colegio médico Le ha caído encima ¿Verdad? Y yo no No digo que no tenga razón Es verdad Todo profesional Debe tributar Que genere El servicio ¿Verdad? El que vende Fármacos El médico El ingeniero independiente El periodista Independiente Que genera El factura Dice Claro que debe tributar Porque la ley Es clara Son todos Que debemos tributar Cuando usted emite Pero es todo No es Que veamos Esto como que Al sector médico Yo he dicho El sector de los médicos Porque Conozco Llevo a mis padres Al médico Y me doy cuenta Cómo son las cosas Antes Las aseguradoras Te daban Un librito Con todos Los médicos Afiliados Y en una parte Si te decía Ninguno te puede cobrar Más de 500 pesos Por ejemplo ¿Y qué médico Te cobraba 500 pesos? Pero eso Eso uno No lo hace Más gente de campo Que venga aquí Al médico Que trabaja En una institución Pública O privada ¿Sabe lo que es Un comprobante fiscal? Ni recibo Tienen Entonces vamos A estar claros Es una realidad Que creo que Ahora Después del 16 de agosto Con varias reformas Que vienen Esta parte De que El tributo Sea generalizado Cada quien Que genere servicio Y consulta Y venda Y cosas Pues tenga que tributar Y no es con los médicos Cuando lo estamos Tomando No Estamos dando la información Porque es el caso Que Mena Ha traído aquí A colación Pero Esa ley De seguridad social Que muy pocos Han tomado Esto Como punta de lanza Como nosotros Cada día Hablando De las Imperfacciones De la ley Como es Los empresarios Del sector salud Como se benefician Y le dan como A la larga Para que los congresistas Segan los oídos sordos O no se que Y cuando El proyecto Está avanzado Entonces llega A un punto muerto Yo siempre he dicho Que lo más Que se avanzó Fue cuando Estaba el amigo José Rafael Vargas En la comisión De La comisión especial Que estudiaba eso Y llegó hasta un punto Ahí Fue lo más Que avanzó Después de ahí Eso es vuelta y vuelta Como la La noria Dando vueltas Y eso Viene desde Hipólito Mejía 2003 Y desde ahí La ley Era clara Y decía Que a los 10 años Va a ser revisable Y eso va Lejos Y nadie se acuerda De eso Son de las cosas Que tenemos que ver Ahora Que Vienen muchas reformas Que esperamos Que no sea solamente La fiscal Para llevárnosla Al cuello Sino Que todos aporten Y más Los que tienen más Son los que deben Retribuir más Juan Mateo Vamos a una pausa Cuando retornemos Vamos a iniciar Con el tema De Venezuela Y los últimos detalles De este Golpe de Estado Constitucional Que le ha dado Maduro Al proceso electoral Robándose Unas elecciones Y también Llevando Sus guarudas Sus asesinos A las calles De Venezuela A Implantar El terror No se mueve de ahí Que nosotros somos Soberanía Popular reduced Además Pero Ps tracks Err No se mueve de ahí Pas Todos Todos Podemos separado